Revenant Primogenian eidolonians Hijo de los poderosos eidolones de la tierra Revenant, el mejor Warframe para nuevos subadores El enorme potencial de Revenant ¿Quién es Revenant? Revenant Revenant es un Warframe inspirado en los jefes mundiales de eidolon en la tierra Y es un personaje muy versátil Para obtener a Revenant en Warframe, puedes hacerlo de dos maneras ¿Cómo obtenemos a Revenant? 1º Modo Comprando el Warframe en el mercado a cambio de Platinum con todas las piezas ya ensambladas 2º Modo Construyendo el Warframe en la fundición de tu nave a través de las piezas y planos de cada parte El plano principal de Revenant se otorga al completar la misión Mass of the Revenant Máscara de Revenant Que se desbloquea después de alcanzar el rango de observador Los planos de los componentes de Revenant se obtienen de los contratos de las llanuras de idolon Revenant es un guerrero muy versátil, muy bueno para quienes ya tienen bastante tiempo dentro del juego Y hoy conocerás el porqué es perfecto para los nuevos jugadores El Warframe Revenant Es muy bueno para misiones de oleadas de cualquier nivel Siendo un tema de esos que se enfoca más en la defensiva y el avance de los nuevos jugadores Mi prioridad es aumentar tu resistencia y tu supervivencia Buscando facilitar tu camino en Warframe Sugiriéndote algunos Warframes de mi limitado conocimiento Y fortaleciendo a otros Warframes para mejorar tu progreso en el juego ¿Cuáles son las habilidades de Revenant? Aquí entramos en la parte importante ¿Cuáles son las habilidades de Revenant? Habilidad 1 Cautivar Habilidad 2 El hipnotizante Habilidad 2 Habilidad 2 El hipnotizante Drenar Habilidad 3 3. Drenar Mi habilidad 4. Danza Macabra Las habilidades de Revenant son las habilidades de un Warframe cuyo poder puede facilitarte las cosas a un grado inimaginable. Aunque para los Master Genos de Warframe, la habilidad a la cual ellos le encuentran más utilidad y más poder de Revenant es su habilidad secundaria. Te las voy a desgrosar una a una y como puedes utilizarlas para tu beneficio. Habilidad 1. Cautivar Convierte al objetivo en un esclavo devoto de Revenant. Los esclavos se vuelven en contra de sus aliados y cautivan a los demás al causarles daño. Al morir, se desintegran en un dañino pilar de energía. La horda de esclavos se mantiene bajo el hechizo de Revenant hasta que la habilidad se agote. Y para mi, la habilidad más OP de Revenant. ¿Y por qué? Es capaz de quitarte la presión de encima y también de volver a los enemigos en su propia contra. Es una habilidad defensiva ofensiva que tiene la virtud de reducir casi por completo la agresividad del enemigo, ya que los pondrá a atacarse los unos a los otros. Casi siempre el enemigo dirige su atención al objetivo al que lanzaste la primera habilidad de Revenant, Cautivar. Una vez surte efecto, ese objetivo de inmediato empieza a atacar a sus aliados y sus aliados dirigen su atención hacia él. Y si has llegado a esta parte del video, quiero darte las gracias por seguirme en Twitch. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por tu apoyo y continuamos con el video. Esta habilidad es tan poderosa que el enemigo al que le lanzaste al atacar a otros puede infestarlos y convertirlos en tus aliados. Lo que te ahorrará mucha energía para gastar en las demás habilidades del Warframe. Otro uso que puedes darle a la habilidad de Cautivar es convertir los últimos enemigos en tus aliados y ahorrarte munición matándoles en caso de partidas de defensa oleadas. La ronda terminará, ya que ellos se convertirán en parte de tu equipo. Para la siguiente oleada, esos últimos enemigos que convertiste en aliados seguirán como tus aliados. ¿Puedes ver lo OP que es esta habilidad? Es tan abismal que solo llevar Revenant es suficiente para que te ahorres gastar en espectros, para que te ayuden si estás jugando en solitario o si tu escuadrón ha salido de la partida. De esta oleada solo queda un enemigo, pero también quiero que te fijes en algo más. Voy a utilizar la primera habilidad de Revenant, la cual se llama Cautivar, y lo cautivaré con mis encantos. Es decir, lo volveré mi esclavo. Los enemigos, la oleada termina... Revenant Este seguirá como aliado de mi equipo, y los enemigos que él ataque los va a infestar, y automáticamente se convertirán en aliados. Y esa es la manera en la cual Revenant, con solo el consumo de una sola habilidad, puede brindarte un ejército sin tener que gastar tanta energía, y esa energía, poder usarla en otras habilidades. Esta habilidad de Revenant es muy pero muy fuerte. Segunda habilidad... El fiel hipnotizante, envuélvete en energía consciente, redireccionando el daño y aturdiendo a todos aquellos que se atrevan a atacarte. Los enemigos aturdidos, pueden ser cautivados sin costo de energía. Revenant exubera poder y fuerza por todas partes. Esta habilidad tiene un número de cargas que te lo indica al usar la habilidad. Esto te hace completamente inmune al daño de los enemigos. Solo puedes recibir una cantidad limitada de golpes de los enemigos. En vez de piel hipnotizante, esta habilidad yo la hubiese llamado piel de diamante. Y como su nombre lo indicaría, significativamente no pueden atravesar tu piel. O hasta también piel de acero o piel de hierro. Si combinamos esta habilidad con la primera habilidad, podemos ahorrarnos mucha energía. Ya que dos habilidades la estaríamos usando solo con el gasto de la segunda habilidad. El cual nos daría la posibilidad de cautivar a los enemigos aturdidos sin ningún coste de energía. Es decir, al utilizar esta habilidad y conseguir aturdir a un enemigo, nos puede dejar una habilidad de gratis. ¿Y cuál es esa habilidad? Pues una de las habilidades más fuertes y que para mí más útiles de Revenant. Cautivar. Revenant. Tercera habilidad. Drenar. Atraviesa a los enemigos en un muro de energía consciente. Drenando escudos y salud de cada enemigo atravesado. El efecto es potenciado en los esclavos. Un dato importante. Para que Revenant también drene escudo, los enemigos necesitan tener escudo. Por ejemplo, los infestados solo tienen vida. Por tanto, Revenant, como bien lo indica la habilidad, drenar, solo puede drenar vida de ellos y no escudos. Si el enemigo tiene tanto vida, que sí la va a tener y también tiene escudo. La tercera habilidad de Revenant, drenar, va a drenar ambas cosas. Escudos y vida. Si el enemigo no los tiene, solo va a drenar vida. Cuarta habilidad. Danza Macabra. Erucciona con una multitud de rayos de energía e idolón y abre un círculo de muerte alrededor de Revenant. Los rayos modificarán su tipo de daño para atacar ciertas defensas, mientras que el daño entrante es redirigido de vuelta hacia los rayos. Mantén el botón de disparo para potenciar efectos de estado y daño. Al costo del consumo da la energía incrementada. Los esclavos asesinados por esta habilidad, dejan hallazgos de sobreescudos. A todo eso, espero que el video les haya gustado. Saben que pueden apoyarme de manera significativa, suscribiéndose a este canal, pegándole un buen like y compartiendo con tus amigos. Revenant, el mejor Warframe para nuevos jugadores. El enorme potencial de Revenant. El enorme potencial de Revenant.